muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hacía tiempo que no trabajábamos un shohin y que no trabajábamos un shohin en el torno bueno este ficus salió casi 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 de la nada esto es la parte de abajo de un acodo este era un ficus comercial que yo tenía en la tienda lo cortamos por la mitad de la parte de arriba hicimos un bonsai y esta es la parte de abajo el corte se quedó aquí atrás que además es evidente hay que vaciarlo porque se queda un toconcito y bueno yo este árbol lo tenía trabajado lo tenía alambrado y bueno pues el árbol sigue creciendo tienen esa bonita costumbre las plantas de seguir creciendo hasta que se mueren que les han de crecer bastante y pues han grosado se están clavando los alambres y es el momento de desalambrar y rediseñar lo primero que vamos a hacer es quitar el alambre viejo este alambre que está muy clavado ya sabéis que en el caso de los ficus no pasa nada porque se nos clave pero no hay que llegar tampoco a la estrangulación veis vamos a ver es importante cortar en cada curva pero en este caso vamos a ir desenrollando para no tener que meterle la punta de la tijera y hacer muchas heridas aquí ya podemos veis y así le hacemos el mínimo daño posible a la planta aquí ya podemos levantar otra vez fijaos a ver a ver ahí provocando el mínimo daño posible a nuestro pedazo de ficusaco es un ficusín pero con mucho potencial por aquí veis por aquí no se ha clavado podemos cortar podemos cortar así cortamos cortamos perfecto ya hemos quitado el alambre aquí hay otro que lo podemos desenrollar un poco dónde vas con mantón de manila por aquí aquí vale y este de nuevo se vuelve a enterrar veis está muy enterrado por aquí está muy enterrado y entonces cuando está muy enterrado si podemos desalambrar así ir desenrollando para que no se clave ahora por aquí vamos a desenrollar hay que bien 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 hoy no es día para fails tenemos aquí un problema problema siempre entre comillas un sobrecrecimiento de este árbol que veis que aquí hay un par de ramas que han engrosado mucho que son ésta de aquí que además se va muy largo hacia arriba veis y no nos sirve para el diseño que bueno la rótula hidráulica y está directamente podríamos quitarla podríamos doblarla hacia adelante decidme vosotros qué preferís y tenemos aquí una que crece directamente hacia arriba que ésta sí que sí la vamos a quitar ésta no nos sirve de aquí también tenemos una que nos crece hacia arriba pero podemos doblarla un poco hacia el lado y ésta nos va nos va a ir bien la que tenemos un poco dudosa es ésta aquí en la otra rama en la nino era veis que tenemos otra rama que se nos va muy larga que es ésta de aquí fijaos hasta dónde llega veis bueno pues esta rama lo que sí vamos a hacer como tiene una salida lateral no la vamos a cortar por lo menos de momento si la vamos a acortar que no cortar vamos a dejarla ahí luego ya veremos lo que hacemos y aquí tenemos el alambre que está también muy clavado así que vamos a desalambrar a ver que fije el torno vamos a desalambrar desalambramos vamos cortando en cada vuelta esta rama como han engrosado poquito el alambre no está muy clavado y nos facilita bastante la vida veis este de aquí lo podemos quitar este sí está un poco enterrado tenemos que tener más cuidado a la hora de retirarlo por aquí no por aquí podemos cortar perfectamente por aquí podemos cortar perfectamente sin lastimar la rama y aquí con la puntita de la masa kuni o de la tijera que tengáis de herramienta que tengáis podemos levantar el alambre veis para seguir desalambrando ahí fuera ahí fuera aquí tenemos un alambre más grueso lo quitamos también no está nada clavado así que podemos quitarlo perfectamente cortando en cada vuelta sale solo esto no es un despilfarro ni es un desperdicio esto simplemente es hola esto simplemente es hacer las cosas bien para estresar el mínimo posible la planta se ve esto aquí sí tengo que asomarme un poco a la cámara de vez en cuando para ver si estáis viendo bien porque no quiero que os perdáis nada me gustan los shohin me gusta el tamaño shohin hasta 25 centímetros es el tamaño shohin a partir de 25 centímetros es tamaño chuhin chuhin con h c h u h i n chuhin esta rama de aquí crece directamente hacia adentro y no tiene ningún interés para el diseño de la planta vamos a quitarlo aquí tiene otro alambrito lo veis el alambrito si veis el alambrito veis el alambrito el alambrito el alambrito donde está el alambrito parezca un trilero ahí fuera ahora por la espalda aquí tiene otro alambrito así que vamos a quitarlo vamos a quitarlo este árbol lleva mucho tiempo alambrado pero como está siendo cultivado en una maceta súper ajustadita pues no estira muy fuerte si lo tuviéramos en una maceta de entrenamiento tiraría mucho más fuerte al no tener una maceta de entrenamiento sino una maceta más definitiva de bonsai de su tamaño más ajustado lo que conseguimos es que el crecimiento no sea tan rápido pero que la corteza vaya adquiriendo carácter en lo que se llama mochikomi yo sé que hay muchos que ya sabéis todas estas cosas porque la escuela de bonsai online lleva ya tres años pero es que hay más de 100 personas que se suscriben todos los días a este canal entonces yo todas estas cosas las voy a ir repasando un poquito oye que sirve de repaso y para la gente nueva pues que no se pierdan tampoco de todas formas si en la terminología que yo uso os perdéis oye que yo no sé lo que es el de avari yo no sé lo que es el tachiagari tenéis en escueladebonsaionline.com la página web la mejor página web del mundo no de bonsai no de todo en general o sea lo siento página web de casablanca o la página yo que sé cualquiera ebay tampoco lo es duro comparado con la escuela de bonsai online pues laescueladebonsaionline.com es una página web donde está básicamente todo lo que yo voy explicando aquí tenéis un diccionario de terminología donde vais a encontrar respuesta a todas esas dudas que os pueden quedar de los vídeos en cuanto a pues eso terminología oye que no sé que es tachiagari no sé que es nebari no sé que bueno pues todo eso está allí aparte lo bueno del japonés es que a diferencia del inglés todo se escribe como suena sabe en inglés no en japonés si en japonés si yo digo nebari se escribe n e b a r y latina nebari y si digo tachiagari se escribe tachiagari y no tiene más así que no hay lugar a error a mí me gusta ir desalambrando de abajo hacia arriba pero ahora mismo como estoy por aquí con la espalda y he visto un alambre aquí arriba lo voy a quitar y ahora sigo otra vez por donde iba a ver a ver bueno lo ideal cuando nosotros desalambramos un árbol que lleva mucho tiempo alambrado como es este caso es que el siguiente alambrado o sea si yo ahora tengo que alamblar ramas tenga menos alambres que el que tenía antes es decir si antes tenía por ejemplo por decirlo de alguna forma 10 metros de alambre pues que en el próximo alambrado tenga 5 y en el siguiente tenga 2,5 y en el siguiente unos 250 y así hasta que consigamos que el bonsai sin un solo milímetro de alambre esté perfectamente orientado el problema de árboles como el ficus que bueno todos los árboles tienen tendencia siempre a adquirirse hacia el sol no porque intentan acercarse lo máximo posible a los rayos del sol es que bueno los árboles el bonsai es un arte de movimiento siguen creciendo los ficus son muy elásticos y bueno pues vamos a tener que seguir alambrando casi siempre pero bueno cada vez menos bueno pues ya está totalmente desalambrado nuestro ficus microcarpa variedad tiger bark vamos a dejarlo un poquito para que lo veáis entero y así vamos a trabajar ahora vamos a ver tenemos aquí una rama que sale directamente hacia arriba lo vamos a quitar fuera del diseño no nos sirve esta es una que hemos cortado fuera esta que os he dicho antes que es una lateral tiene demasiado vigor entonces vamos a cortarla mucho más mucho más mucho más mucho más por aquí por aquí esta que sale aquí hacia arriba no me ha dado tiempo a leerlo todavía pero yo de momento voy a dejarla porque la salida no es estricta hacia arriba es un poco en diagonal entonces nos puede servir la voy a alambrar hacia este lado y voy a ocupar un plano que necesito esta es la Ichinoeda la Ichinoeda es la rama principal del bonsai esta es la Ninoeda que es la rama secundaria aquí hay un tensor que ya ni siquiera hace efecto así que lo vamos a quitar vamos a liberar esta rama del tensor vamos a llamar a la rama Willy vamos a liberar a Willy y vamos a seguir trabajando este bonsai este bonsai es uno de estos árboles baratos que hago con árboles comerciales pero que algún día será un bonsai precioso de hecho publiqué en el FICU Bonsai Club porque este es un trabajo no sé si es anterior a la escuela de bonsai online en Youtube pero si no está ahí en el límite no sé si lo publiqué en vídeo pero si lo publiqué en el foro que yo antes escribía mucho en el foro y no hacía vídeos y os voy a dejar el enlace en la caja de la descripción para que veáis como empezó todo vamos a cortarle un poquito el lápiz también vamos a seguir redondeando yo no quiero ya vigorizar el árbol lo que quiero es lo que quiero es ramificarlo fino esta rama si sale aunque estaba muy disimuladita si sale lo veis si lo veis si sale directamente directamente hacia abajo así que fuera esta rama que está aquí suelta una hojita por aquí fuera 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 oye este árbol está muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien lo que sí voy a necesitar quizás es ponerle otra maceta más colorista más shohin una maceta de estas esmaltadas así el rollo porcelana decorada japonesa es una pasada bueno nos toca alambrar si no me equivoco voy a tener que alambrar solo un poco la ichi muy poquito la ni y muy poquito la san o nada y se acabó el trabajo se acabó el trabajo es lo bueno de ir trabajando árboles todos los años que cada vez tienes que trabajar los menos y el resultado cada vez es más fino oh qué bonito eres y el árbol también voy a coger alambre alambre del 3 alambre del 2 y medio alambre del 2 y alambre del 1 y medio con esto nos va a sobrar para alambrar este ficusaco este es un pequeño gran ficus como mi pequeño gran banyanglo quiero domar esta rama quiero domar esta rama necesito traerme abajo esta rama y no puede estar la salida esto aprendéroslo muy bien no puede estar la salida hacia arriba y luego bajar hacia abajo no puede hacer esto así es una cacada hay que bajarle la base entonces esto hay que hacerlo muy bien y muy fuerte lo voy a poner de forma que lo veáis muy bien porque esto es súper importante voy a utilizar alambre del 2 y medio en este caso es más importante el alambrar bien el doblar bien la salida de la rama que el volver a marcar la cicatriz así que no puedo alambrar en sentido contrario pero pero lo que sí voy a hacer es no meter nunca el alambre dentro de la herida que tiene ya hecha la rama así que mirad voy a hacer una conexión fuerte voy a apretar bien por supuesto sin ejacular la rama pero voy a apretar bien y me voy a traer esta este alambre por ejemplo por ejemplo a ufff aquí no puedo montarme dentro de la herida por ejemplo aquí vale y entonces ahora esta rama de aquí tengo que pasar el alambre por encima justo después justo donde empieza la salida porque si no lo hago así el alambre la rama va a tener una salida hacia arriba y luego va a ir hacia abajo yo quiero que la salida sea directamente hacia abajo entonces lo que vamos aquí aunque suene un poco cruel no pero tened en cuenta que con esto nos estamos lastimando la rama lo que vamos a hacer es doblegar un poco y bajar el nacimiento de la rama voy a bajar la salida de la rama para que no me haga el estilo pulpo con la salida hacia arriba y luego bajarlo eso no vale hay que conseguir que la rama baje desde la salida ay mirad veis bueno pues así así con cariño y con cuidado vamos a conseguir bajar la salida de la rama lo hemos convertido sin que se entere en una rama con una salida correcta correcta y ahora lo que voy a hacer estas dos ramas de aquí las voy a conectar entre ellas ya no me hace falta un alambre tan grueso puedo utilizar del 2 por ejemplo puedo pegarme un pellizco en el dedo no sé si lo habéis escuchado y voy a alambrar en el sentido contrario para que el alambre no entre en la misma herida sino que cruce y haga el sentido contrario para que la herida pueda cicatrizar perfectamente sin más marcas en el caso de los ficus ya lo hemos comentado muchas veces no importa que el alambre se clave por dos motivos principalmente primero porque tiene una capacidad de cicatrización bestial y segundo porque si conseguimos que marque el alambre hacia un lado y marque el alambre en el sentido contrario vamos a conseguir una especie de X que va a hacer que la madera sea mucho más interesante y mucho más craquelada fijaos o lo aparente mirad que si yo ahora mismo esto lo dejo así se mueve todo eso está muy mal entonces lo que hay que hacer es con el índice con el pulgar aguantar bien aquí la conexión porque estamos haciendo una conexión al contrario veis y así apretando fuerte con los dos o sea cogemos bien la conexión y apretamos ahora alambrando y así vamos a conseguir que todo se mantenga perfectamente sujeto y que si muevo una se mueve independientemente de la otra cuantas veces ha pasado que alambre movéis una y se mueven las dos al mismo tiempo eso está mal tenéis que poder mover esta rama independientemente de esta que también la podéis mover independientemente que bueno soy ya lo sé no hace falta que me lo digáis ya dice tu tío pero es que no solo eres guapo David venga que te vienes arriba y luego vienen las demandas de paternidad y esas cosas bueno pues seguimos ya he alambrado esta esta ahora mismo está un poco bueno no está un poco está horrible así pero es que la necesito para que me cubra un poco el plano frontal porque si no queda demasiado desprovisto de ramas en el frente y la Ni Noeda cubre más plano frontal que la Ichi Noeda y eso no puede ser porque la Ichi Noeda tiene que ser siempre más pesada que la Ni Noeda la Ni Noeda recordad que es la segunda rama y la Ichi Noeda es la rama principal no la más baja a ver dejadme que lo mire un poquito vamos a ponerlo bien de frente ahí ahí bueno esto de todas formas tiene que ramificar ¡Uh! tiene que ramificar así que esto está así un poco provisional por supuesto está larguísimo vamos a cortarlo así así ahí a ver fuera 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 cortamos la llama terminal también para que siga brotando hacia atrás aunque en esta ocasión no me voy a dedicar a a a ni a desfoliar ni a quitar todas las yemas terminales ni nada de nada vale advierto desde ya que quede claro que este trabajo así va a quedar feillo pero es que tiene que seguir ramificando y tiene que seguir englosando así y esta tenemos que bajarla también un alambre finito de uno y medio nos llega estáis viendo claro que estáis viendo para que luego nos metáis conmigo por las tomas toma toma ahí os recuerdo el sorteo estamos a jueves mañana termina mira que si te apuntas ahora última hora y resulta que mañana sale el ganador y te llevas el libro la guía el llaverito y toda la historia que es que también lo tenemos en la escuela de estanques y en el canal de baloncesto vale regalo te llevas y el siguiente sorteo el precio del premio triplica el de este sorteo así que si no estás suscrito ya es que estás loco a ver abro un segundo ahí bueno pues me he quedado sin luz se han apagado las baterías así que aunque la verdad es que se ve bastante bien verdad bonsai mirad como tenemos la Ichi noeda está súper guay eh este árbol promete ya os digo árboles muy bajitos muy compactos y con las copas muy anchas bueno para mañana vamos a hacer la Ni noeda y vamos a hacer la San Noel aquí simplemente habrá que pinzar un poquito porque esta rama ya yo creo que está bien así quizás a cortarla un poquito por aquí un poquito por aquí y ya está tengo que despedir el vídeo aquí porque ya es tarde seguimos con el temporal de levante uff mañana es viernes bueno mañana tenemos el vídeo del ganador del sorteo de los tres canales del canal de baloncesto del canal de bonsai y del canal de estanques hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado si no sabéis de que estoy hablando del sorteo simplemente os voy a dejar el enlace aquí en la caja de la descripción para que veáis el vídeo y podáis participar termina el sorteo el viernes a las 12 de la noche voy a publicar el vídeo con los ganadores el día 1 de septiembre empiezo un sorteo nuevo y el valor del premio triplica el del actual hasta aquí Dios estáis ahora mismo que os salís del peñejo ay mañana viernes está la aplicación también ya en el play store que de cosa verdad que bien y todo gratis un abrazo y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.